Como 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 voy a olvidarla Si su imagen se quedó grabada Como un tatuaje dentro de mi alma Y aunque trato de curar mi herida Con otras caricias no puedo arrancarla Conforme se pasan los días Hace más mi herida y mis días la extrañan Como Como aceptar que ya no es mía Que la he perdido Si con ella dormí de mis sueños Nada me faltaba y el mundo era mío Y ahora que no está conmigo Lo he perdido todo, me siento vacío Como voy a hacer pa' olvidarla Si hasta está en el aire que a diario respiro Y todo la recuerda Y mi mente no concibe ¿Por qué no dejo huellas a donde pudo irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejó tan solo? No lo entiendo No lo entiendo Y todo la recuerda Y muriendo estoy por verla Si hace eterno los minutos Me está matando no tenerla ¿Cómo la haré para olvidarla? Si vivo para recordarla No lo entiendo No lo entiendo Y mi mente no concibe, ¿por qué no dejo huellas a donde pudo irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejó solo? No entiendo Y todo la recuerda, y muriendo estoy por verla Si hacen eternos los minutos, me están matando no tenerla ¿Cómo le haré para olvidarla? Si digo para recordarla, no me entiendo ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejó solo? No me entiendo